Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, feliz miércoles, no, perdón, feliz jueves para todos y todas. Les cuento que estoy en La Cretina por motivo de una obra que, sí, como dijeron el título, es bastante polémico, es Malditos todos mis ex. Y, bueno, estoy con dos de las actrices de Espacio Bosch, que son Evelyn Firpo y Verónica Vera, para hablar sobre esta obra que, bueno, que impresiona bastante. Vamos a enterarnos un poquito de qué se trata. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, buenas tardes. Contame de qué se trata esta obra, un poquito, si nos puedas adelantar de la trama. Sí, mira, Malditos todos mis ex es una obra de Mariela Asensio y Fernando Cetecase. Los autores son argentinos y se trata de una mujer que revive su historial amoroso y, bueno, en ese camino cuenta sobre su sexo y todas las cosas que pueden suceder con un ex. Desde, bueno, desde la adolescencia hasta su juventud temprana, su adultez y cuando es un poco mayor también. Bien, son ocho artistas en escena. Capaz que me podés adelantar algo de tu participación, tu personaje. Bueno, yo hago de la actriz que está como en su juventud temprana y, en realidad, en mi caso, no es un ex, sino un amante. Y toda esa problemática que hay con el amante del que no te podés enamorar o sí, bueno, es justamente desde ese punto de vista. Para ella, por sus sentimientos es un ex, pero no es en sí una relación formal, digamos. Esa es mi participación. Verónica, capaz que nos podés contar un poquito de tu lugar en esta obra. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, yo en realidad soy como la que cuenta la historia. Soy la, digamos, la mujer que ya está mirando su pasado desde un momento en el cual se un poco analiza todo un poco más tranquila, digamos. Y ve todas las cosas que pasaron, cómicas y no tan cómicas, pero que ella ya las tiene como un poco superadas, digamos. Y, bueno, eso, voy relatando mi vida amorosa, mi pasado. Soy el presente, digamos, de la obra. Y, bueno, tiene por ahí sus cambios, tiene alguna sorpresa también. Pero básicamente eso, como alguien que recuerda. También la obra lo que tiene es que cuenta algunas relaciones, pero en esas relaciones a veces se condensan quizá muchas más, digamos. O sea, y por eso es como una tragicomedia, porque tiene muchas cosas. Todo el mundo, o sea, toda la gente que la ve en algún punto de la historia se siente identificada. Algo de eso seguro a todos nos pasó. Me imagino que debe ser así, ¿no? Con todo esto que me están contando. Y me gustaría hablar de algo también que tiene que ver con esta obra. Bueno, las funciones son el 7 y el 14 de mayo, ¿verdad? Las 20 horas. Y, bueno, por ahí hablar un poquito del porqué de estas funciones. Es para colaborar con el espacio Bosch, es para sacarlo adelante. Capaz que me cuentan un poquito de eso y nos vamos despidiendo. Bien, bien. Exacto. El espacio Bosch está ubicado en Gonzalo Ramírez, 18-24. Es una sala de teatro que funciona ya hace 10 años, pero, bueno, por la pandemia tuvieron que vender algunos equipamientos. Entonces dejó de funcionar por un tiempo. Y ahora, desde el año pasado, que nos estamos reuniendo un grupo de actores, que justamente coincidimos porque hicimos talleres en la Escuela de la Escena. Y, bueno, ahí decidimos como juntarnos y empezar a entrenar para conocernos actoralmente y demás. Y también con el fin de recuperar este espacio, ¿no? De que vuelva a ser una sala de teatro como lo era en su momento, que tenía obras en cartel todos los fines de semana. Entonces, bueno, en ese camino, bueno, la Cretina nos apoya y nos brindó su sala para que también podamos difundir lo que estamos haciendo. Y, bueno, recaudar fondos para recuperar este espacio. Como está en proceso de renovación, de habilitación, por eso es que todavía no podemos presentarla ahí públicamente. Evelyn, Firpo, Verónica, Vera, muchas gracias por estos minutos. Muchos éxitos. Espero que el espacio Bosch siga adelante, que pueda abrir nuevamente al público. Les recuerdo que las funciones son el 7 y el 14 de mayo. Las reservas la pueden hacer al 092-768-793. Así que la invitación está hecha. Muchas gracias, chicas. Podemos volver con ustedes desde la Cretina.